Llega la primavera, el buen tiempo, la energía y yo tengo la clave para disfrutar de una de las estaciones más esperadas del año. Tiene forma de descapotable, se llama Audi S5 Cabrio y unos días al volante de él son motivos más que suficientes para entender que a veces no es necesario huir de la rutina para disfrutar en el día a día cuando el sol brilla con entusiasmo sobre tu cabeza. Y es que con él, acabar la jornada, salir del trabajo o de casa y poder oxigenar la mente te llevará exactamente 15 segundos, que es lo que tarda en abrirse la capota. No parece mucho, pero esos segundos pueden hacerse muy largos, sobre todo cuando tienes ganas de disfrutar de momentos como este. Podrás manejarla también en marcha, hasta los 50 kilómetros por hora y para cerrarla necesitarás 18 segundos. Realmente esto será lo último en lo que pienses cuando haga buen tiempo, como es el caso, así que mejor sigamos con ella abierta. Porque esta es además una buena manera de lucir todo lo que se esconde en el interior de este descapotable. Destaca, por ejemplo, la tecnología del Audi Virtual Cockpit, con pantalla TFT de 12,3 pulgadas, el volante multifunción de tres radios con levas y los asientos deportivos de cuero S-Line, en esta ocasión en un sugerente color rojo, que además incorporan función de masaje. Difícil resistirse a probarlos. Parémonos ahora a observar la silueta del Audi S5 Cabrio, con detalles como la parrilla single frame, los retrovisores exteriores con acabado de aluminio o todas las líneas que brotan de su carrocería, como las del capó o las laterales. Resulta difícil pasar desapercibido con algo así, pero en realidad tampoco es mi intención disimularlo. Dentro hay espacio para cuatro personas, y lo cierto es que los pasajeros de las plazas traseras, siempre y cuando no tengan una altura algo fuera de lo común, tampoco viajarán agobiados. Sin embargo, hoy no tengo que preocuparme de nadie, tan solo de mí, pues yo soy la única pasajera de este misil con traje de gala. Mientras conduzco, pienso en la afortunada que soy de llevar un coche como este justo en el momento en el que un anticiclón azota España, porque con el S5 Cabrio prestarás más atención que nunca a lo que diga el hombre del tiempo. Sin embargo, no debes preocuparte si la meteorología no acompaña, porque tanto con la capota abierta como cerrada, la acústica interior ha sido reforzada para permitirte, por ejemplo, realizar llamadas o disfrutar del sistema de audio van anolofsen. Pero si piensas que no hay nada comparable al sonido de estos altavoces, te equivocas, puesto que el verdadero protagonista aquí es el sonido del motor V6 TFSI con 354 caballos y 500 Nm, que viene asociado al cambio Tiptronic de 8 velocidades y a la tracción integral permanente 4. Piso a fondo y con un bramido sordo, el S5 me enseña sus cartas. En tan solo 5,1 segundos es capaz de situarme en la barrera de los 100 km hora, para después seguir subiendo de vuelta sin fatigarse. Una vez que descubras el poder de su aceleración, solo tendrás ganas de más. ¿Y por qué iba a quedarme con las ganas? A través del Drive Select podrás manejar parámetros como la dureza del volante y de la suspensión, siendo el modo Dynamic el más recomendable cuando, además de querer un tarado más deportivo, trazar curvas sea tu principal cometido, porque gracias a un buen reparto de pesos lo lograrás con eficacia. Y sí, a pesar de estar conduciendo un coche cercano a las 2 toneladas. Podemos decir entonces que el Audi S5 Cabrio resulta dócil y relajado cuando quieres ver pasar la vida a bajas revoluciones en la ciudad, y supersónico cuando hundes el pie derecho en el acelerador. Una receta muy equilibrada. Dicen que todas las cosas divertidas en esta vida despeinan, y conducir un cabrio sin duda lo hace. Sin embargo, despeinarse será un precio muy bajo a pagar a cambio de disfrutar del encanto de una capota de lona, una combinación de colores tan lograda y el poderío del motor V6 que se esconde aquí abajo. Al volante del S5 Cabrio habrá dos cosas que no querrás que se acaben nunca, la primavera y la carretera a tu próximo destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!